Siendo aproximadamente las 8 y 48 recibimos un llamado de una empresa donde comunicaban que había una persona a varios metros de altura, 30 aproximadamente, descompensada en donde el porterero de turno convocó al grupo de rescate y en breves minutos salieron hacia el lugar Llegó al lugar, se hizo una inspección ocular, se verificó con el personal que estaba en el lugar que había una persona que tenía un problema, un atrapamiento de un miembro contra eso, una máquina lo introdujo, lo atrapo hacia una columna, dos pequeñas cabezas y quedó en conciencia ¿Esta máquina es una noria? Es una noria de silo, una distribuidora de grano para varios silencios ¿A qué altura? Alrededor de 30 metros Una vez que llegamos, Sebastián se equipó con los amneses de seguridad y subió a hacer el primer evaluación en el asunto Cuando subimos encontramos una víctima con pérdida de conocimiento, los signos vitales estaban estables El compañero de trabajo de él, lo estaban asistiendo y lo que se hizo fue inmovilizarlo en primer lugar y empezar a subir todos los elementos que utilizamos para el posterior rescate Los compañeros se dispuso que bajen y después se procedió a inmovilizarlo y a utilizar una camilla que es flexible La subimos, lo subimos a la camilla y después procedimos a hacer una tirolesa, lo que se llama tirolesa para bajarlo ya que no teníamos otro método para poder sacarlo de la situación que estaba que eran 30 metros y bueno, la única manera que encontramos fue esa y bueno, no, y después salió todo bien Una escalera de hombre, lo que se llama, se denomina muy recta y muy difícil como para poder llegar a hacer la bajada de la víctima por ahí Entonces se dispuso el individuo con dos, armando arriba los puntos de anclaje y utilizando abajo del camión como un punto de anclaje estable y pudimos trabajar haciendo los vehículos izquierdas, la tirolesa, un descenso a 45 grados con estos elementos Es importante destacar que vinieron en colaboración los compañeros del grupo de rescate de bomberos de Pilar que se hicieron presentes, nos pusimos en apresto cuando pasó esto y los convocamos para volver a conocer Tenemos que tener en cuenta que en todo momento la víctima se encontraba inconsciente Exactamente, por eso priorizamos también la llegada al lugar del sistema de emergencia médico Estaba el médico esperándolo y bien terminó de bajar la víctima, lo pusimos arriba de la camisa y se lo trasladó inmediatamente al hospital con el servicio médico ¿Tienen conocimiento de cómo se encuentra en este momento? Aparentemente está estable, ya está en observación por 24 horas, pero está bien ¿Físicamente no tenía heridas? Tenía una herida en la parte trasera de la oreja derecha Estaba con el traumatismo ¿La mano que tenía obstruida? No, estaba con el traumatismo La mayoría fue en la cabeza, que fue la pérdida de conocimiento ¿Cuánto tiempo duró el restate? En el hospital de Pilar 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 Y ahora con seguridad ¡Gracias!